Hoy en Los Supervisores queremos hablarles de poco de problemas. Mi nombre es Metro Chica y vamos a combatir la siguiente problemática. Si el tren viene lleno, en tres minutos viene otro. Metro Chica, aquí te traigo una chica que realmente estaba tratando de meterse en un vago que estaba completamente lleno y estaba empujando a la gente. Te agarre tratando de abrir la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, quería ir a mi casa. Lo siento, pero tú iba a tardar el trabajo. No puedo hacer más nada. Sí, sí sabía, pero tengo un compromiso y quería entrar. Ay, a la peste. Tú sabes que se te puede trabar la mano, te puedes fracturar, pueden pasar un montón de cosas. A la próxima. Lo prometo. Prometido, eso. Para combatir esta problemática, hemos venido del futuro. Señoras y señores, tengo buenas noticias, buenas noticias. En tres minutos, tres minutos, viene otro tren. Muy buenas noticias. Venimos del futuro, venimos del futuro. Amigo, en tres minutos, viene el otro tren. Espéralo, que esto está lleno. Amiga, tres minutos. Te vas a mostrar en la que está lleno. Ya está lleno. Te monta en la que sigue. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos.